¿Qué pedo cholombianos? ¿Cómo están? En día les voy a mostrar la cabeza de Deadpool 2 Que están vendiendo en Cinépolis por 169 pesos, incluye palomitas, que es lo que muchos me preguntan Esta cabeza es un poco más pequeña que la de Cinemets, la cual la podemos ver ahí al fondo Y un vaso o un recipiente para agua, que vendieron de la primer película Es que vamos a mostrar que esta es más brillosa Aquí tiene como otro tipo de material, que a mí se me hizo raro al principio, la verdad Los ojillos los tiene como un poco más cerrados El material tiene más textura, por así decirlo A mí no me gustó demasiado, porque vean, parece como látex, si se puede decir así pues O sea, obviamente no lo es, pero es un ejemplo Y pues no sé, se me hace más curiosía la de allá, pero pues ya, es cuestión de gustos Muchos defienden esta o esa por el signo al que van Si la gente va mucho a Cinépolis, van a defender esta Si la gente va mucho a Cinemets, van a defender esa Aunque piensen lo contrario, que digan, ay me gusta esta, pero pues solo puedo comprar esa, pues voy a defender esa Hay que ser sinceros, ¿no? Yo prefiero la de allá, que está más chingona A veces Cinépolis gana y pues es la verdad Pero pues aquí siento que ganó Cinemets Pero pues aún así está chido no tenerla Aquí abajo vemos que dice Deadpool 2, Marvel, Seven Cine, Cinépolis, Zinc Ahí está, esta es un poco más difícil de abrir Que vean, yo le batallé un poco la verdad Pero pues ahí se ve, se puede abrir esta madre Bueno, está muy difícil, la verdad está muy dura Ahí está, creo que le caen más palomitas a la de Cinemets Pero les voy a proponer algo, 400 likes en menos de un día a partir de que suba este video Y voy a subir un video comparando todas las cabezas que tengo ya, todas, 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 todas Les voy a echar palomitas, un sobre a cada una para ver a cuál le cabe más, a cuál le cabe menos Así que dejen su like y estén al pendiente sobre ese desmadre Así que pues no sé, yo le voy más a la que se ve ahí al fondo Pero está chido tener las dos, ¿no? Así que ustedes ya saben, comenten aquí abajo que les pareció De todas esas madres Así que ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse aquí abajo, les digo en nuestras redes sociales Y nos veremos hasta la próxima, morros Por cierto, también le voy a echar el guantelete de Thanos que está ahí al fondo Chao Chau Chau